Atención, vecinos de los barrios Bellavista, Atahualpa, Prado y Reducto tienen un vecino peligroso. Es un torturador y secuestrador impune de la dictadura. Coronel Carlos Rosel Argimon secuestró a mujeres y niños. Vive en Boulevard Artigas 4043 entre Avenida Millán y Francisco Stolle. Estuvo implicado en el secuestro, tortura y asesinato de Humberto Pascareta Correa. Secuestró a Universindo Rodríguez, Lilian Celiberti y a sus hijos de 7 y 3 años. El coronel Carlos Rosel Argimon vive en Boulevard Artigas 4043 entre Avenida Millán y Francisco Estole. Su teléfono es 2211113. Su cédula de identidad 1.989.143-0. Fue integrante de los servicios de inteligencia que falseó informes y ocultó información. Es un criminal impune de la dictadura con conexiones que todavía le garantizan impunidad. Es peligroso. El Ministerio de Defensa y del Interior dicen que no lo encuentran. Ahora usted también sabe quién es y dónde vive. Coronel Carlos Rosel Argimon vive en Boulevard Artigas 4043 entre Avenida Millán y Francisco Estole. Su teléfono es 2211113. De la condena social no podrá escapar. Plenaria Memoria y Justicia. Estole. Su teléfono. 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 Su teléfono.